7 y 28 de la mañana, le quiero dar la bienvenida en este espacio al doctor Edgar Neira Orellana, quien ejercerá la defensa del presidente Guillermo Lazo en la Comisión de Fiscalización dentro de este proceso de juicio político. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Gracias a usted Liz, y encantado de compartir con usted esta entrevista. Doctor Neira, una vez que ya el presidente Guillermo Lazo fue notificado por la Comisión de Fiscalización la semana pasada sobre el arranque de este proceso de juicio político, pues corre el plazo para que él presente información, documentación, sus argumentos ante la Comisión de Fiscalización, tiene hasta este domingo. ¿Cuándo prevén ustedes hacerlo? Mire Liz, yo quisiera hacer una precisión inicial. El señor presidente de la República, luego de que ha sido público el inicio del enjuiciamiento político, me ha dado instrucciones para darnos por notificado y hacer saber a la Comisión de Fiscalización y Control Político que él se encuentra dispuesto a aportar todos los elementos probatorios que le permitan a dicha comisión tomar una decisión. Como usted correctamente señala, este plazo cenece el día domingo a las 12 de la noche y estimaríamos presentar el día domingo el escrito de los descargos con varias solicitudes probatorias. Es probable que el día de hoy lo hagamos con la presentación de un documento en el que también pidamos unas pruebas adicionales. Ahora, el presidente quizás ya ha dejado ver algunos de los lineamientos en los que van a basar esta defensa a través de una carta que remitió, que ha hecho pública también a través de los medios de comunicación, donde explica básicamente las decisiones que se tomaron en torno a FLOPEC y a este contrato con Amazonas Tanker. Hace alusión también a lo que pasó mientras estaba el señor Estupiñán al frente de FLOPEC. Deja ver ya algunas cosas, pero ¿en qué básicamente van a fundamentar esta defensa? Varios son los temas que tiene en agenda la defensa técnica del señor Presidente de la República. El primero es la inexistencia de responsabilidad política. El segundo tema son las debilidades relacionadas con la acusación de un supuesto delito de peculado. Y en tercer lugar, dejar claro ante el país, ante la opinión pública y ante la historia, todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para que en la actual administración de FLOPEC no se produzca ningún perjuicio a los recursos públicos y esta empresa pueda generar la utilidad que ha generado conforme la información de sus estados de resultados y de los ingresos y de los beneficios que ha reportado este contrato a partir del momento en que dentro del gobierno del presidente Lazo se acogieron todas, Liz, todas las recomendaciones que dispuso Contraloría General del Estado respecto de este acuerdo comercial. Ahora, mientras desde el gobierno se habla de que, por ejemplo, FLOPEC generó utilidades, que hubo unas ganancias, ¿verdad?, desde, más bien desde quienes promueven este proceso de juicio político al presidente Lazo, cuestionan que él no haya concluido ese contrato pese a ser perjudicial para el país, para el Estado, ¿no? ¿Cómo van a desvirtuar estas acusaciones, básicamente, que en eso se fundamenta también parte de este juicio político? Con relación a ese tema, pues, le agradezco mucho la pregunta. Hay una batería de argumentos jurídicos que están ventajosamente, ampliamente respaldados por los documentos y que nos permitirá concluir lo siguiente. Lo primero, que la Contraloría General del Estado, en su examen especial, no ha recomendado la terminación de ese contrato. En segundo lugar, que dicho contrato presentó una, o traía una cláusula de renovación automática y que una terminación de contrato habría precipitado al país a pagar penalidades, a enfrentar procesos ejecutivos desde las Cortes de Nueva York, me parece, y adicionalmente a enfrentar un arbitraje internacional. Si la Contraloría General del Estado no recomienda la terminación, sino que se renegocia en sus condiciones, y las trece recomendaciones de Contraloría han sido acogidas puntualmente en este periodo de gobierno, no hay perjuicio al Estado, se generan unos ingresos a partir de la ejecución de este contrato, y desde luego esas son las ejecutorias con las que se justifica que nadie se ha cruzado de brazos y que la administración de Flope, que es la directamente responsable de este tema, pues tomó las providencias dentro del momento en que tenía que hacerlo. Así que esto es lo que básicamente se presentará ante la Comisión de Fiscalización y nosotros apelamos a que la sensatez y la razonabilidad en el Ecuador primen por la estabilidad democrática, por el respeto a las reglas del Estado de Derecho y para que con esto, pues entonces, quede claramente establecido la ninguna responsabilidad política del señor presidente. Doctor Neira, ¿pero se darán a conocer los términos en los que se llevó a cabo esa renegociación? Porque sí, básicamente se viene sosteniendo eso, ¿no? Que se evitó un perjuicio más bien para el Estado a través de esa renegociación y no concluyendo ese contrato, lo que desde el gobierno se hizo hubiera ocasionado mayores pérdidas. Pero hasta ahora no se han dado a conocer esos pormenores. ¿En qué se basó exactamente esa renegociación de ese contrato? Estos son temas técnicos un poco más complejos, pero sí le puedo adelantar, Liz, que esa renegociación del contrato se hace a partir de las 13 recomendaciones que formula la Contraloría General del Estado, que se refiere al pago de tarifas, a acuerdos relacionados con los plazos, a la forma como debía entenderse la utilización de los buques, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos que fueron materia del examen especial han sido íntegramente acogidos en la administración de Flópez dentro del gobierno del presidente Lazo. Eso es lo que se ha hecho. Y esto es lo que permite que el contrato genere ingresos y esos ingresos aporten a las utilidades anuales que por primera vez llegan a ser de 180 millones de dólares una empresa que ha sido tradicionalmente deficitaria y que ha aportado pérdidas. Sería muy interesante ver el historial que ha tenido esta empresa con relación a las utilidades que ha generado para que el país conozca cómo ha perdido esta empresa y luego cómo a partir de unas recomendaciones de Contraloría que se acatan íntegramente, la empresa empieza a generar utilidad. En el año 2021 dentro del gobierno del presidente Lazo se genera una utilidad de aproximadamente 11 millones de dólares me parece y en el año 2022 llega a tener una utilidad de 180 millones de dólares. Esto determina que no hay perjuicio para el Estado, que no existe el sustento de este supuesto peculado y desde luego ninguna responsabilidad política puede imputarse al primer mandatario a partir de estas circunstancias que están debidamente sustentadas en los estados de resultados de la empresa pública. Pero entonces, ¿dónde se da ese desfase que ahora lo lleva el presidente? A un juicio político donde se sustenta desde quienes lo promueven que el presidente fue notificado de las irregularidades y de los perjuicios que traía Flopec a través de este contrato con Amazonas Tanker y que sin embargo no hizo caso omiso y no actuó de la manera debida. No, es que eso no es verdad. El presidente de la República no puede ser imputado por este tipo de situaciones que usted ha referido en su pregunta. Lo que yo quisiera dejar claro es que el presidente de la República actuó cuando recibió una comunicación después de que el señor Johnny Estupiñán había sido separado de su cargo. Él es separado de su cargo el 9 de marzo. La comunicación que le llega al presidente de la República 20 días después se direcciona, se dirige a los ministros encargados de esta materia y se le da respuesta. Con relación a las observaciones de contraloría, esas observaciones de contraloría se cumplen. Esto es lo que le puedo decir. ¿Por qué nace el juicio político? Bueno, pues esto se explica en la forma como algunos asambleístas, algunos sectores políticos quieren entender el ejercicio de la política. Pues frente a ello nosotros vamos a defendernos con los argumentos de la verdad, de la justicia, del derecho y con las pruebas que presentaremos dentro de los plazos legales. Y desde el gobierno han sostenido que ni los asambleístas ni los mismos jueces de la Corte Constitucional leyeron toda la documentación del caso. ¿Qué faltó quizás por leerse que sí va a ser puesto dentro de la defensa a consideración de la Comisión de Fiscalización? Hay una afirmación que está ahí circulando en el ambiente de que se ha firmado un contrato con este pool de Amazonas Tankers, pool... Bueno, esto es falso, porque no se ha firmado ningún contrato bajo el gobierno del presidente Lazo. Lo que ha habido es la continuidad por la aplicación de una cláusula de renovación automática. También circula con mucha ligereza la afirmación de que no se hizo absolutamente nada frente a este contrato, cosa que es falso también. Y desde ese punto de vista, entonces, no creo que haya sustento para las conclusiones tan antojadizas y arbitrarias que se hacen en esta materia. No solamente por parte de los asambleístas, sino de algunos opinólogos que se han dado en afectar a la imagen del presidente, la imagen del gobierno, para empujar el proceso de enjuiciamiento político. Doctor Neida, y a eso se suma, pues ahora, en medio de este proceso de juicio político, estas acusaciones que hablan de negociaciones, compras de votos, para evitar esa posible censura y destitución del presidente Guillermo Lazo. ¿De qué forma eso también puede interferir o incidir en este proceso de juicio político? Esta clase de rumores sin fundamento no me merecen ningún comentario, Liz. El presidente de la República ha dado instrucciones de que la defensa se mantenga dentro de los estrictos lindes de la legalidad y así es como vamos a proceder en esa defensa. Corresponderá la conciencia de los señores legisladores, de aquellos que integran la Comisión de Fiscalización y Control Político, examinar con seriedad, hacer un análisis razonable y debidamente motivado de las pruebas de descargo que presentemos, y que con independencia a los afectos o desafectos políticos, le den una respuesta al presidente de la República, al país, a la opinión pública, de que se actúa con la seriedad que un juicio político al presidente exige en nuestro Ecuador. Esto es lo que yo le puedo decir, Liz. El presidente de la Comisión de Fiscalización hizo el pedido a la Corte Constitucional la semana pasada que haga un seguimiento también dentro de lo que se va a dar en dicha comisión y esto es que se cumpla también el dictamen de admisibilidad por el delito de peculado. ¿Están ustedes de acuerdo con que se haga esta especie de supervisión por parte de la Corte Constitucional? Lo que el señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político ha hecho es tener presente que la Corte Constitucional tiene unas atribuciones legales específicas que parten del artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Todo funcionario público está obligado a dar inmediato cumplimiento a las sentencias de la Corte Constitucional y quien no lo haga incurrirá en las consecuencias que establecen las normas de derecho en este caso, pues, que comprenderían hasta la destitución del cargo. Nosotros hemos observado con mucha preocupación que hay determinados asambleístas que no están en el empeño de respetar el dictamen de la Corte Constitucional. Estaremos muy atentos para plantear ante esa Corte cualquier infracción a las decisiones que se han adoptado y que son de conocimiento público a través de ese dictamen que ha fijado el objeto del enjuiciamiento político. En esta línea hemos pedido a la Comisión de Fiscalización y esa solicitud todavía no ha sido atendida. Cuando el señor presidente se ha dado por notificado respecto al juicio político, le ha pedido a la Comisión de Fiscalización que se indique si dentro del término de las setenta y dos horas que dio el presidente de la Comisión de Fiscalización se han singularizado o no se han singularizado las pruebas de la acusación, que es un elemento fundamental. Y el otro, si es que se han determinado o no con precisión aquellos cargos que dentro del supuesto delito de peculado serían materia del enjuiciamiento. ¿Por qué es importante esto? Esa precisión es importantísima y trascendental para que el señor presidente pueda presentar sus descargos y para saber si es que en el ánimo de los asambleístas solicitantes está respetar o no respetar el dictamen de la Corte Constitucional. Y desde luego nosotros estamos muy atentos para esperar esa respuesta que entiendo no se ha dado dentro del plazo de las setenta y dos horas. Doctor Neira, y concluyo preguntándole si es que el sustentar la defensa diciendo que este contrato entre Flopec y Amazon Stanker fue en un gobierno anterior que en este gobierno se acogieron las recomendaciones de Contraloría que se han generado más utilidades y no pérdidas en base a la renegociación que se hizo de ese contrato evitando así un perjuicio al Estado ¿serán suficientes para desvirtuar la posición que tienen algunos asambleístas más bien de destituir y censurar al presidente de la República? Para dar lectura a los argumentos de derecho y a las pruebas de descargo que presentará el presidente de la República se necesita un sano entendimiento de la ley y la buena fe en el juzgador. Nosotros confiamos en que ese sano entendimiento legal y la buena fe le devuelvan a la Asamblea Nacional la credibilidad que le debe al país y entendemos que así será. Esto es lo que yo le puedo decir tenemos esa seguridad y actuaremos con la seriedad del caso dentro de este proceso de defensa al señor presidente. Gracias doctor Neira por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 Horas. Que tenga un buen día.